Top 10 Toyota, tiempo de playoff, el caviar de los cuartos de final. Hurto menor del Chacho y triplazo sobre el bocinazo desde más de 10 metros. Chachistas, sacad pecho. A Sergio Rodríguez le sale todo. Cada noche demuestra que el básquet es un arte. Con qué elegancia le virla la cartera a Nicolich y se levanta para el triple desde la isla vecina. ¡Chacho! ¡Que vas en Vinter! Si alguien permitió soñar al Dreamland Gran Canaria, ese fue Oleg Valcherowski. Alessi, Brusino, Buencorte y Onegario escalando la montaña más alta de Cabo Verde. Dos más uno, con falta de tabares. ¿Cuántos gigantes pueden chocar a esa altura y salir indemnes? En la 8, la ilimitada sociedad que han conformado Chris Jones y Kyle Alexander. ¡Arriba, arriba! ¡Por encima de Jan Vesely! ¡Qué plasticidad! ¡Para cazarla y reventarla! El Evangelio, según Marcus Howard, también en playoff. Cinco triples y 22 puntos por partido de promedio. Y firmó esta maravilla en las fauces de Simon Birgander. ¡Qué talento dividiendo las aguas! ¡Rectificar es de sabios! Pero el MVP de este playoff ACB está siendo Kyle Guy. Opera los tobillos de Darius Thompson, este pack. Y triplazo en la cara de Costello. ¡Choff! ¡Qué barbaridad! Este tío ha metido 58 puntos y 13 triples en tan solo dos encuentros. El A5, el 2x2 entre Vítor Benítez y Oleg Walzerowski. ¡Picadito y para abajo! ¡Miradlo bien! La asistencia llega de Caño entre las piernas de Tavares. ¡Magia brasileira! Cuatro, turno para el despliegue defensivo de Unicaja. Balón para Sherminator y gorrazo de Osetkowski para que Ejim libere a Brizuela a la carrera. El campeón de Copa quiere más. Mayúsculo tapón del californiano. Han dejado al Lenovo Tenerife por debajo de 67 puntos. Y ningún equipo corre más ni mejor en Liga Endesa. Top 3, Mike Kotzar y su camión de la mudanza. ¡Vives para Elenson! ¡Zasca! ¡Vámonos de pinchos por la Virgen Blanca! ¡Un zunito! ¡Vaya chapela! Sensacional su ayuda. Aplasta la bola hacia abajo. Dos, el puesto histórico que ocupa Kyle Guy como tirador en un partido de playoff. Solo por detrás de Chicho Sibilio. Desde más de 10 metros. ¡Bam! Nueve en Vitoria y cuatro en Badalona. Este desde la pegatina. ¿Qué más podía hacer Heidegger para frenarlo? En 49 estados solo es baloncesto. ¡Pero este tío también es de Indiana! Y lo mejor del Top 10 Toyota de los cuartos de final lo firma Melvin Ejim. Cerrando el espacio aéreo. Gio para Bromitis. ¡No! ¿De dónde salió esa mano? Sensacional. Y las semis arrancan el martes. Top 10 Toyota. ¡In información física y autos de la tecnología. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más información implicada!